Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a otra edición de Kermelrocks. Este canal no está muerto, vamos a continuar con Mad Games Tycoon, ¿sí? Ya lo estaba subiendo hace, creo que hace dos o tres años atrás, pero ya como siempre lo dejé a medias. Así que vamos a tratar de continuar, pero vamos a tratar de hacer un poco más extenso ahora sí el capítulo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Así que vamos a comenzar de nuevo. ¿Nombre del jugador? Bueno, Marcelo, porque es mi nombre. Vamos a llamarle a la compañía Grosscom. Este va a ser el logo, que parece un mundo, un planeta con la luna. Vamos a poner para empezar en Italia, porque me da un bonus en aventura. Y generalmente aventura y plataformas, no, aventura y rompecabezas creo que son los primeros niveles que eso nos desbloquea. Bueno, el sexo, bueno, vamos a poner para iniciar en una oficina pequeña. Popularidad de las plataformas aleatorias y vamos a quitar el tutorial, ¿sí? Vamos a dejar bloqueadas las características. Yo en realidad creo que nunca jugué con esta opción desactivada, pero bueno, como estamos jugando bien, vamos a dejar desactivada. Los eventos aleatorios que suceden cosas, por ejemplo, que aumente, qué sé yo, la electricidad, que bajen las ventas, cosas así, ¿no? Bueno, eso vamos a dejarlo así. Y vamos a comenzar en una oficina pequeña. Vamos a ponernos estos, estas cosas. Bueno, ese supuestamente soy yo, eso vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle un bonus género especial en aventura. Vamos a comenzar, vamos a dejarlo en estándar. Vamos a comenzar en 1980 o en el 90. No, vamos a comenzar desde el comienzo porque... La idea de este juego, ¿no es cierto? Es que vos tengas tu propia empresa de videojuegos. Empezás como en un garage. Vamos a dejarlo en fácil, ¿sí? Vamos a dejarlo en fácil, por favor. Porque... Es la primera vez que juego... Digamos, sin hacer trampas, ¿sí? Así que, vamos. Ha comprado una oficina más grande dado que dispone de más espacio. Debería construir una habitación de entrenamiento para entrenar a sus empleadas. ¿Qué pasó acá? Ah, no, empecé en el garage porque puse a empezar en una oficina pequeña. Bueno. No, vamos a empezar en el garage. Igualmente tenemos dinero delimitado. Bueno, ¿en qué va el juego? Básicamente que tenemos una empresa de videojuegos. Comenzamos como una pequeña compañía. Empezamos a contratar empleados. O podemos comenzar nosotros solos. Como recién comenzamos en 1980, los juegos son de bastante... Digamos que está todo en pañales, por así decir. Bueno, el objetivo básicamente es que va pasando los años. Vamos haciendo crecer la compañía. Se van agregando más trabajadores. Nuevas divisiones, nuevos sectores dentro de la empresa. Y vamos desactivando cosas nuevas. Tenemos el estudio de control de calidad, gráficos. El centro de investigación que necesitamos descubrir nuevas tecnologías para crear nuestro propio motor gráfico. Que eso es bueno porque también le podemos vender a otras empresas. Y nos dan parte de sus ganancias. Y eso es muy útil. ¿Sí? Porque tenemos unos ingresos constantes todos los años. Siempre y cuando nos contraten, ¿no es cierto? Para... Siempre y cuando contraten nuestro motor gráfico. Tenemos el estudio de sonido. Captura de movimiento. Todo esto se va desarrollando más adelante. Después tenemos el centro para desarrollar consolas. Que eso es muy importante. Podemos desarrollar las consolas normales de la sala. O de las de sobremesa. O la consola portátil. ¿Sí? Podemos desarrollar los dos tipos de consolas. Y podemos ir haciendo generaciones. Podemos comprar estudios para que desarrollen exclusivamente para nuestra consola. O que creen juegos para que nosotros los editemos. Este... Y los lancemos. Y después nosotros como que nos quedamos con los derechos. ¿No es cierto? O la empresa puede auto... Autopublicar sus juegos. Nosotros solamente recibimos un poco de ganancias. Y... Cuando desarrollemos nuestra consola eso va a ser muy útil. Eso va a ser muy útil. Bueno, tenemos atención al cliente. Muy importante. Aunque muchas empresas parece que no le importa mucho. Tenemos el marketing para publicitar nuestros trabajos. La oficina de producción. Que eso lo vamos a hacer más adelante. Cuando tengamos ya más fanáticos. Eso es muy importante. Bueno, el centro de almacenamiento. La sala de servidores. Después para hacer juegos exclusivamente online. Para trabajar con suscripciones y esas cosas. Para hacer free to place también. Sí, free to place se dice, ¿no? Bueno, la sala de empleados, sala de formación y esas cosas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que lo vamos a hacer... Unos 40 minutos por ahí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y vamos a comenzar haciendo una oficina del jefe. La idea es lo más rápido posible poder avanzar la siguiente... La idea es poder ir... Pero... Ya empezamos. Vamos a hacerlo hasta ahí. Me equivoqué con los controles. Hacemos la oficina del jefe. Una oficina de desarrollo. Vamos a hacer un poquito más grande. Y ahí al lado podemos hacer la oficina de... De investigación. Bueno, no me deja todavía. Aquí es donde descubre nuevos temas. Requiere por lo menos un empleado. Pero dos o más ayudará a investigar más rápido. Bueno, eso es muy importante. Vamos a comenzar así. Ya me gasté bastante dinero. Ah, puedo pedir hasta un millón. Ah, bueno. Puedo pedir hasta un millón de préstamos. Eso es muy útil para comenzar. Vamos a poner... Oficina del jefe. No me deja. ¿Qué necesito? ¿Qué sería esto? Ah, acá arriba el candado. Ah, no. Eso es para... ¿Qué sería esto? Para. Ah. 200 puntos. Necesito ciertas cosas. Ya le dije que nunca jugué con esta opción desactivada. Tengo que ir desbloqueando todo. Ay, Dios. Va a ser un poquito complicado esto. Vamos a ver. Lo bueno es que más o menos yo ya entiendo el juego. Y ya sé cómo funcionan las cosas. Así que no me voy a tener que poner a investigar. Pero sí, digamos que lo voy a tener que jugar de una manera correcta. Vamos a poner el baño acá. Sala de formación. Bueno, eso por el momento no. Creo que no es necesario. ¿Dónde está el baño? Acá. Vamos a poner esto. Tenemos que controlar el dinero. Vamos a poner uno de cada uno porque ciertos empleados quieren cosas específicas, ¿no? Así que no importa el orden de las cosas porque los empleados lo usan todo igual. Así que no importa cómo está acomodado realmente. Lo tiene mucho... No importa. No importa el orden de las cosas. Lo importante es que los empleados se puedan sentar y ocupar sus cosas. Sus lugares. A ver. Vamos a ponerlos más costosos porque... Nos da más velocidad de producción y más estrellas. Vamos a ponerle donde entren. Va a ser las oficinas más... Mediocres. ¿En serio? Ya me quedé sin dinero. No me di cuenta. La madre de Dios. Vamos a sacar un préstamo. No, no estaba prestando atención. No estaba prestando atención. Vamos a ponerlo así. Se supone que tenemos que prestar atención al banco. Y no me di cuenta que ya no tenía más dinero. A ver. Bueno, oficina del jefe no me deja todavía. Me pide algo que no me acuerdo qué era. Porque no vi acá. A ver. Plataforma, ¿qué sería? Desarrollar dos juegos. Licencia, subgénero. Kit de desarrollo. Sucesor. Motor propio. Investigación. Ah, motor propio. ¿No puedo hacer todavía? Ah, tengo que investigar la característica. Bueno, pero todavía no se desbloqueó porque tengo que contratar... Ah, ya tengo para contratar empleados. Tres, cuatro... ¿Cuántos somos? Cuatro, cinco, seis, siete. Ajá. Vamos a hacer uno más. Pará, pará. ¿No se desactivó eso? No. ¿Qué más se habilitó? Se habilitó... La sala de empleados. ¿La investigación? ¿Por qué no se habilitó? Ah, no. Pensé que ese era el objetivo para desbloquear. Perdón. No era ese el objetivo para desbloquear. Desarrollar un juego. Ah, tengo que desarrollar un juego para hacer la sala de investigación. Bueno, vamos a hacer la sala de empleados. Como ya les dije, no importa la ubicación de las cosas. Lo importante es que haya una pequeña separación. Los empleados no es que son muy inteligentes igual. Así que no pasa nada. Vamos a poner algunas cosillas. Para decir que tienen algo. El juego está muy interesante, la verdad. No tuvo mucho éxito. No sé por qué. Sinceramente, porque a mí me gustó, la verdad. El juego que tuvo más éxito es otro que salió antes. Que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Game Depth Tycoon, creo que se llama. Ese juego tuvo muchísimo más éxito. No sé muy bien por qué. Yo lo probé también. Sí, está interesante. Pero este como que está mucho más completo. Aparte es como más... Se administra mucho más. Tiene una mezcla tipo Sims. Que tenés que construir las habitaciones. Agregar las cosas. Es como más administrativo el asunto. Y el otro no. Es como que ya está todo... Ya está todo fijo en su lugar. Simplemente vas comprando ciertas secciones. Vas contratando empleados. Pero acá vas a tener que ir armando el estudio. A mí igualmente me importa un pepino. La ubicación de las cosas. Lo importante es que la empresa funcione. Eso es lo importante. Pero bueno, supongo que mucha gente se pondrá a acomodar las cosas. Bueno, por el momento eso. Vamos a comenzar porque si no, ya pasaron como 10 minutos y no hice nada. Vamos a comenzar a desarrollar un juego. Por el momento da bastante igual lo que sea. Bueno, no podemos cambiar nada por ahora. Vamos a hacer un juego para todas las edades. Vamos a elegir... Ah, no tenemos casi nada. ¿Y qué ponemos? Comida. A ver, comida. Porque uno en la cuarentena solo quiere comer. Así que vamos a poner comida. Pero acá lo que pasa es que acá tenemos habilidades. Encima no tengo activado aventura. Ah, muy importante. Bueno, habilidad. Sin motor. Porque es solo texto, ¿no? Ay, qué sé yo. Vamos a ponerle... El juego de la comida. Vamos a poner el juego de la comida. Ya que se trata de comida. Igualmente no sé qué tendrá que ver con habilidad. Porque dice... El jugador debe tener reflejos rápidos y buena coordinación para ganar. No sé qué porque esto va a ser puro texto. Porque es el motor gráfico más simple. Subtema no, no tiene nada. El juego de la comida. Vamos a poner plataforma. Vamos a ponerle en PC. Igual no podemos hacer nada por el momento. Esto vamos a dejar así. Vamos a ponerle todos los idiomas. Bueno, es bastante costoso. No, vamos a ponerle todos los idiomas. Tenemos... Tenemos... Plata del banco igualmente. Podemos contratar un empleado más. Sí. Así. Ah, me entraba uno más. Pensé que el mío iba a ocupar el de otro espacio. Bueno, por el momento eso para empezar. Todavía tenemos todo bloqueado. La sala de investigación se va a desbloquear una vez que terminemos el juego. Y tenemos que... Ay, acá no podemos arreglar los errores tampoco. Claro, porque tenemos que tener la sala de... De control de calidad. Acá tenemos que encontrar un editor. A ver quién quiere publicar esta... Basofia. Fuerza del mercado sería los que más tienen... En las empresas más importantes, digamos. Bueno, vamos a publicar con... Con esta. Porque la base de fans... Es de habilidad. Vamos a publicar con él. A ver qué nos dicen. Su primer juego ha sido publicado. Ahora puede construir el cuarto de investigación. Allí podrá investigar. Ah, mira. 63%. Bastante bien. Ah, no. No era puro texto. Pensé que era... Esos jueguitos de texto nomás. Me equivoqué. 63 es bastante bien para comenzar. Te digo la verdad. Vamos a actualizar para que se elimine ese error que tiene. Y... Para que mejore un poco. Mientras tanto vamos a construir el área de investigación. Que se nos habilitó. Vamos a hacerla así. Media grandecita porque necesitamos... Que... Que se investigue rápido. Igualmente depende del dinero también que tengamos disponible. A ver. Acá tenemos para investigar el tamaño de los juegos. Y tenemos para investigar... Otras cosas que todavía no tenemos habilitada. Porque no tenemos habilitados esos sectores. Y tenemos para investigar temas. Y los géneros que aún no tenemos activos ni uno. Acá investigamos características para el motor gráfico. Y acá... Investigamos las cosas para desarrollar después. En un futuro. La... Las consolas. Las consolas. ¿Sí? Bueno. Nuestro juego. A ver. Vamos a aumentar un poquito la velocidad. Bueno. No está vendiendo mucho. Es un poco mediocre te digo. Bueno. Va yendo. Vamos a actualizar de nuevo. Dentro de todo. Para hacer el primer juego que hicimos. Un 63% está muy bien. Pero claro. Como no nos hun a nadie. Como nadie nos conoce. Pero ahí de a poquito van aumentando los fans. 13 fans ya tenemos. Oh. Wow. Ni que fuéramos... No sé. Ni que hubiéramos hecho Half-Life o algo así. Hicimos nada más y nada menos que el juego de la comida. Ese para jugar en la cuarentena. Bueno. Va yendo. Va yendo. Vamos a hacer una actualización más. Vamos a sacar... No vamos a dejarle todo nomás. Es barato. Deberíamos seguir investigando los temas. Pero por el momento vamos a crear otro juego más. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a esperar que se actualice este. ¿Qué se desbloqueó? Su juego se vende bien. Para incrementar sus ventas. Tal vez deba implementar protección de copia. Bien. Se activó algo nuevo ahora. Ah. Esto no está disponible todavía. A ver. Creo que para el motor gráfico. ¿Qué me pedía para el motor gráfico? Que investiga una característica. Bueno. Vamos a hacer eso. Vamos a crear... Vamos a investigar el motor gráfico porque... Eso es fundamental. Porque después las empresas nos empiezan a... A solicitar el motor gráfico. Y eso va a ser muy útil. Así que vamos a hacer esto. ¿Has investigado esta característica? Ahora puede desarrollar su propio motor gráfico. Así que vamos a desarrollar. Vamos a poner... Vamos a llamarle source. ¿Por qué será, no? ¿Será porque estoy jugando en Steam? Source. Vamos a llamarle source. Optimizado para habilidad, por supuesto. Las características. Soporte de cuatro colores. Vamos a ponerle cero en el costo de... De esta cosa. Bueno, esto tendría que ver la participación. Porque no sé cuánto estarán pagando. Lo importante es que pongamos un poquito más barato. Y bueno, y el coste... Lo voy a sacar... Poner en cero así... Contratan más... Así pagan más rápido. Así... Es más llamativo para las empresas. Vamos a ver cuánto salen los motores. Ah, pero no hay ni uno. Ah, bien. Yo pensé que... Ya había. Protección anticopia. Bueno, eso es muy importante. Bueno, estamos desarrollando el primer... Nuestro primer motor gráfico. Vamos a contratar ya que estamos unos empleados más. Para que mientras tanto vayan investigando. Podrían ir investigando... Estas características. Es un poco costoso. Así que quizás... No es conveniente hacerlo mucho en el principio. Nuevo género. Bueno. Vamos a actualizar el juego primeramente. Que estábamos... Que tenemos. Los empleados... Se van agregando generalmente... Cada vez que termina un mes. En este caso... Vendría a ser el mes 4. La semana 1 del mes 4. Ahí es la semana 2 del mes 4. Y cada vez que pasa un mes... Ahí se actualizan los empleados. ¿Sí? Igualmente también depende... De estas estrellitas que aparecen acá arriba. La calidad de las oficinas. Que... De eso depende la cantidad de empleados... Que haya disponible para... Contratar. O las personas, digamos... Que quieran trabajar con nosotros. En los primeros años... Lo más importante es desarrollar la mayor cantidad de juegos. Entonces a medida que vamos avanzando... Ya tenemos una lista de... De... Productos... Que los vamos a ir... Digamos... Vamos a ir sacando sus secuelas. Una vez que se habilite esa opción... Vamos a llenar de secuelas del mercado. Y después podemos llenar de... De remaster. Y de remakes. Y de refritos. Y... Y... Y eso. Una vez que tenemos una lista de... Ponele para empezar aunque sea 6. Yo creo que... Yo creo que con 6... Juegos... Que tengamos 6 juegos... Ya está bien. Porque después ya vamos sacando secuelas nada más. Después una vez que ya tenemos las consolas... Y que... Que tenemos nuestro primer juego online... Ya... Nos llueven... Los dólares. Así que ya no tenemos más preocupaciones en ese momento. Más que ir comprando empresas y todo lo demás. Bueno. Vamos a hacer juego para todas las edades. Vamos a ver que tenemos acá. Porque en realidad no tenemos casi nada. Tenemos... A ver... Castillos. Que se yo. Vamos a poner castillos. Dinosaurios. Nada, no sé. ¿Qué tiene que ver un castillo? Un juego... Dinosaurios. Con castillos. Vamos a ponerle... Age of... Rex. O sea, nada que ver. Age of Rex. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle... Bueno, habilidad porque ese es el que está de moda. Y porque... Eh... Porque... Ya tenemos unas 3, ¿sí? Vamos a usar... Vamos a utilizar nuestro motor gráfico. Así. Vamos a hacer, por supuesto, en PC. Somos de la Master Race. Vamos a comprar una... Anticopia. Que igualmente no es muy eficiente ya a estas alturas. Bueno, esto no sé por qué me sale. Porque yo no hice nada. No hice todavía este juego. Debe ser porque... Porque... Ya trabajé con habilidad. Vamos a hacer... En todos los idiomas. Así. Y siguiente. No se habilito nada, ¿no? No. ¿Qué me pedía para la oficina del jefe? ¡Ah! Se me habilito. ¡Qué bueno! Igualmente en este momento no es muy útil. Motor. No hay nada todavía. Vamos a ponerle a mi personaje. Mi personaje viene para acá. Te quedas ahí. Ahí te dije. Tenemos 3 lugares. A ver. Bueno, no hay lugar todavía. No hay trabajadores. Age of Rex se ha terminado. Súper rápido. Creo que en dos semanas terminamos el juego. Tiene un poquito de errores. Vamos a lanzar Age of Rex. Vamos a buscar un distribuidor. Ya... Ya... Eh... Sony. No sé por qué acá dice Pony y acá ponen Sony. Ya nos quiere comprar el estudio prácticamente. Mira. No va a ser exclusivo de ellos. Así que Sony como tiene todas las estrellas. Y encima tiene habilidad. Los fans. Ahora puede comprar kit de desarrollo para desarrollar juegos para otras plataformas. Así que por supuesto ya sabemos cuál vamos a comprar a continuación. Ha lanzado su segundo juego. Para incrementar sus ventas deberá... Debería desarrollar para múltiples plataformas. Dos plataformas está ahora disponible. Bueno. 73% Bastante bien para hacer el segundo juego que lanzamos. Está muy bien. Tal vez deba desarrollar una secuela eventualmente. Ahí ya puedo hacer. Ya se me habilitaron las secuelas. Como pueden ver es prácticamente la misma imagen. Porque es el... Es un... Es como un... Refrito. Se nos acabaron las ideas. Parece. Este es para coordinar el proyecto para que vaya más rápido. Así que ahí va a... Van a trabajar un poquito más rápido. Bueno a ver. Acá no se ha agregado nada nuevo o no? Creo que no. Pará. Ahí no cancelé la investigación. No tenía que hacer eso. RPG. Vamos a hacer esto. Vamos a actualizar... Este. Y vamos a actualizar el otro. Estoy hablando muy rápido. No sé si me estoy explicando bien. Pero más o menos... Más o menos... Supongo que... Se entiende, ¿no? Bueno. El corazón... Habla de la promoción del juego. O sea... Es como que... Yo tengo que hacer marketing para que esto llegue a 100. ¿Sí? Cuanto más marketing tiene... Más gente... Como que más gente lo conoce. Y se vende más. Pero también... Yo no tengo habilitada todavía ese sector de marketing. Y... Tampoco tengo suficientes fans como para autopublicar juegos. El marketing se desbloqueó al tercer año recién. Recién vamos por la mitad del año primero. Vamos a actualizar nuestro segundo juego. Ah, no. Ya actualicé. Vamos a actualizar el primero entonces. Que ya nos está generando ingresos, por cierto. Vamos a acelerar un poquito. Vamos a contratar... Bueno, me alcanza para uno. No quiero decir... Tenemos solo uno disponible. No puedo... Pedir otro préstamo. Ahí se lanzó un motográfico. Vamos a ver cuánto... 20% piden. Así que nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar. Nuestro motor. Vamos a... Aumentarlo un poquito más. Vamos a dejarle en 18. Y a cero el costo de... De adquirir los derechos. Bueno, a ver ahora... Vamos a pegarle una actualizada más a este. Ya está generando ingresos, eh. Ha investigado su primer género. Debería tratar de mezclar géneros para crear cosas nuevas para los jugadores. Acá ya se me habilitan cosas para crear una consola. Bastante costoso, por cierto. O sea, digamos que es costoso para la época en la que estamos y porque recién empezamos. Pero en realidad es un millón. Que es más o menos lo que nos permitía el banco. Quizás podríamos intentarlo... Quizás podríamos intentar crear lo más rápido posible una consola. Ahí ya tenemos el futuro asegurado. Si creamos una consola y la lanzamos al mercado. Ya tenemos el futuro asegurado. A ver... Ah, ok. Muy importante. Desarrollo de consola necesito tener 5 millones. 5 millones. Si quiero participar en esta convención. Y yo creo que no, porque son 100.000. ¿Qué hago? No, yo creo que no. Vamos a pasar. O sí. No, no vamos a participar. Vamos a guardar para desarrollar más juegos. Y después... Vamos a desarrollar un nuevo motor para tener más... Para tener más... Opciones de compra por otras personas, por otras empresas. Vamos a aceptar. Puse para rompecabezas. Ahí ya van a ir a sus lugares correspondientes. Bueno, entonces ahora tenemos dos motores. Uno para habilidad y uno para rompecabezas. Algunos fans quieren una mayor durabilidad en el juego. El juego de la comida. Bueno, vamos a... Antes de empezar nuestro próximo desarrollo, vamos a actualizarlos. Mira, ya nos generó 100.000 Age of Rex. ¿Sí? Y el otro nos generó casi 60. Así que... Y este recién empieza. Así que yo calculo que debería llegar a unos 200.000. Red Ice... Aisla. Aisle. Dios mío. Discúlpenme por mi inglés. ¿Cómo se dice? Adquirieron los derechos para mi motor gráfico. No me pagan porque yo le puse que no me paguen para adquirir los derechos. ¿Sí? Me van a pagar un 18% recién. Quizás un año después. Cuando salga su juego del mercado. Yo calculo que para el año que viene me van a pagar una nueva investigación para el motor gráfico. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar un nuevo juego. También está bueno comenzar lo más rápido posible desarrollando juegos. Porque hacer varios. Por el tema de que hay que investigar constantemente nuevas tecnologías. Y eso es bastante complejo. Porque requiere más tiempo y más dinero. A ver. Vamos a ponerle mascotas. Vamos a ponerle para... Ay no. Para adultos mayores. Un juego de mascotas para adultos mayores. Para que se entretengan. Para que le den de comer a las palomas. Todas las edades. Vamos a poner... A rompecabezas. Mi otro motor era de rompecabezas, ¿no? Tendencia, habilidad, agricultura. Rompecabezas, artes marciales. No sé. Vamos a ponerle habilidad. Mascotas. Y si ponemos agricultura. Vamos a meterle agricultura con mascota. Así un juego tipo... No sé. De supervivencia. Que tenés que ser un agricultor. Un granjero. Un granjero que tiene mascotas. Que tiene que cuidar el ganado y esas cosas. A ver. ¿Cómo le podemos llamar a este juego? El... Vamos a ponerle... El granjero. El granjero. El granjero. Que tenía... Perros. Ahí está. El granjero que tenía perros. Es qué mejor nombre para un juego. A ver. Habilidad, ¿no? Sí. Un segundo. Ah, se puede poner dos géneros. Claro. Muy importante. Vamos a ponerle arcade. Nada que ver los géneros. Pero bueno. Vamos a ir... Es cuestión de probar. Al principio es cuestión de probar. ¿Sí? Podemos comprar ahora dos... Dos plataformas. Ah, mira. Vamos a ponerle la de... La de Apple. Sony no había lanzado nada en este momento. En este tiempo. Sí. Este es de Atari. Esto ni le conozco yo. Vamos a ponerle Apple. Vamos a apoyar a Apple. A ver. Vamos a poner esto así. Vamos a ver si salió un nuevo... No nos salió protección anticopia. Esto vamos a ponerle para todos los idiomas. Este vendría a ser la traducción. Esto por el momento no lo tocamos. Recién más adelante cuando creemos el... 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 La división de control de calidad. Ahí recién vamos a poder hacer un informe del juego. Para que nos diga que debemos cambiar. ¿Sí? Y esto... A medida que nosotros vamos desarrollando las secuelas y eso vamos... Nos va apareciendo estas flechitas que nos indican que debemos agregar para qué lado debemos movernos. ¿No es cierto? Yo siempre lo pongo cuando me dice para la izquierda. Yo le pongo todo para la izquierda. Y a medida que voy sacando una secuela le voy corriendo un poquito más. Si me dice que está bien o está mal. Pero eso una vez que podamos hacer los informes. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esta secuela. Este vamos a parar la... La... Que dejen de hacer esto un ratito. Mientras se desarrolla el juego. Que en dos segundos van a terminar. Tal cual. Ya terminaron. Podemos hacer un juego por semana prácticamente. Vamos a hacer esto. No tuvo ningún error el juego. Vamos a lanzar el granjero que tenía perros. Que encima tiene el mismo... Tiene la misma imagen que los otros dos. Así que son todo un copypaste. Un copypaste por semana prácticamente. Ahora tenemos... Vamos a hacerle con Sony de nuevo. Porque tiene habilidad todavía. Tiene los fans de habilidad. También tenemos acá... Minisoft. Katari. Y Cupcom. Súper importantes. Los mejores del mercado. ¡80! Yo... Te digo la verdad. Yo... No estoy siguiendo ni un tutorial. Pero no sé. Por algún motivo le estoy pegando con los géneros y todo lo demás. La cuestión es que a la gente le está gustando. Yo no sé qué está pasando. Pero a la gente le está gustando. Pensé que iba a ser un desastre. En serio. Vamos a actualizar el... Este. Tu editor ha lanzado una campaña de marketing para el granjero que tenía perros. Si no es que haya aumentado tanto, tampoco no. Vamos a seguir investigando esto. A ver si el banco no me da nada todavía. Son ratas. Este creo que era... Ah, estos son como trabajos. Bueno, eso... Eso creo que no. Vamos a actualizar... Este. Y vamos a actualizar el de arriba también. Que siguen generando buenos ingresos. Vamos a actualizar el de arriba. Un nuevo género se habilitó. ¿Cuál actualicé? Ah, el juego de la comida. Ah, ya actualicé todos. Bueno, vamos a actualizar este de nuevo. Las actualizaciones son muy importantes en las primeras semanas de vida del juego. Porque eso mantiene las ventas elevadas. Si uno no actualiza los juegos, empiezan a caer las ventas al poco tiempo. A ver. Vamos a... Creo que había algo nuevo para investigar del motor, ¿no? Creo que sí. Ah, no. Ya investigué. Nosotros tenemos que ir... O creamos un nuevo motor o podemos desarrollar el motor que ya teníamos. Lo vamos haciendo un poquito más nuevo cada vez. Vamos a poner Soul C. Vamos a poner 0. Vamos a dejarla en 18. Vamos a agregar... Que sea para... Creo que teníamos habilidad rompecabezas. Vamos a hacerle para arcade. Está bien, ¿no? Sí. Vamos a acelerar un poquito el tiempo porque si no... Rockstar Game ha lanzado un juego. No hay investigación. A la pucha. El granjero que tenía perros. Mirá lo que... Mirá lo que generó. Ya va para 400.000, ¿eh? El granjero que tenía perros. Y Age of Rex 255. Estos son los Gotti del año. Encima... Los tres en el mismo año. Esto va a ser una disputa por el mejor juego del año. Bueno, por el momento el granjero que tenía perros va a ser el ganador, ¿no es cierto? Pero... Los otros deberían ganar algo. No me di cuenta, la verdad, que estaba generando... La verdad que... Mis expectativas no eran tan altas. Pero comenzamos bien. Mirá a vos. Vamos a seguir investigando temas. Mientras tanto. No hay investigación de género. Ah, ahora sí tenemos la aventura. El de aventura. Recién ahora. Pero para eso te hicimos varios Gottis. Vamos a... Agregar características a estos motores. Estamos actualizando los motores que ya tengo hechos. ¿Sí? Al actualizar un motor que ya tenemos desarrollado... Nos sale más barato, obviamente, que desarrollar un motor nuevo. Simplemente lo vamos... Actualizando a medida que pasa el tiempo. Como el Source, ¿no es cierto? Que lo fueron actualizando de a poco. Hasta lo que es hoy, ¿no? Este... O como cualquier otro motor gráfico, ¿no? Que lo van actualizando. A no ser que... Lo hagan de cero. Que por supuesto es mucho más costoso y lleva tiempo. Obviamente acá porque tiene muy poca característica. Pero a medida que vayan saliendo características más avanzadas... Los tiempos de desarrollo se van extendiendo. Lo que a mí me gusta de tener tu propio motor y crear varios... Es porque las empresas que son controladas por la máquina... Te empiezan a adquirir los motores gráficos, ¿sí? Y eso después va generando ingresos muy importantes. Ahora, por ejemplo... Uno de estos, ¿cuál era? Ah, el de rompecabezas. Ya vendí una licencia que todavía no me pagaron. Así que no sé cuánto me van a dar. Porque yo creo que recién para el año que viene, como les dije. El granjero que tenía perros. 700.000 730.000 Age of Rex, 336.000 Y el juego de la comida llegó a 100.000 La verdad... Que fue una sorpresa muy... Grande. No esperaba que iban a ser juegos tan buenos. ¿Qué pasó? El juego de la comida, el peor juego del año. Me están jodiendo. Y encima ninguno de mis otros juegos salió como juego de la... No. No puede ser. No, acá... Acá está... Esto está arreglado. Mad Games Award está arreglado. Ni uno de mis juegos salió... El granjero que tenía perros era un buen juego. No sé por qué no salió acá. Y peor juego del año es el juego de la comida. Encima me sacaron 2500 fans. O sea, me quedo en cero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora tiene suficiente dinero para comprar licencias. Juegos con licencias reales se venden mejor. Adquirí licencia hasta ahora disponible. Me dejó en cero. ¿Qué hijo de su madre? Yo no puedo creer. Igualmente no me afecta que siga vendiendo los productos, pero... Tenía una buena reputación. Bah, dice que... Entre comillas. Encima que trato de mantener al juego súper actualizado, me vienen con eso. O sea, no. No puede ser. Acá pasamos el primer año. Pasamos un nuevo año. Ahí va. Voy a desactivar esa opción de levantarla a los empleados, porque si no... Vamos a actualizar este de nuevo. Lo recomendable por ahí sería cada una, cada dos semanas por ahí actualizar. Si el juego realmente vende bien. Bueno, el juego de la comida. Obtuvo 200.000 de ingreso. Mis ganancias fueron de 100.000. Coste de desarrollo 127.000. Unidades vendidas 46.429. Bueno, supongo que para un juego indie, para empezar, está, digamos, bien. Que se yo. Para aquella época, por lo menos. El peor juego del año. O sea, no puede ser. Me sacaron una cantidad de fans. Ahí está. Este juego está basado en tu motor. El desarrollador le ha enviado la factura por el reparto de beneficios. Unidades vendidas 100.000. Ganancias 500.000. Partición de los beneficios. Me dieron 93.500 por los beneficios. Por las ventas del juego. Y por las regalías por mi motor gráfico. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar. Vamos a cancelar esto. Vamos a ver qué más se agregó. Nuevas cosas. Nueva característica para los motores. Vamos a desarrollar un nuevo juego. Vamos a ver qué hacemos. Ah, mira. Se agregaron muchas cosas buenas, eh. Agricultura otra vez. Vamos a poner mafia. Vamos a poner piratas. Vamos a poner... Arcade. No. ¿Qué sería arcade? Vamos a poner habilidad. RPG que era. Rompecabezas. Rompecabezas. Plataformas. Vamos a poner habilidad y plataformas. Habilidad. ¿Qué pasó? Ah. Vamos a poner para todas las edades. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Los pirat... Los piratas... Que no eran... Del Caribe. Los piratas que no eran del Caribe. Vamos a ponerle. ¿Podemos comprar una licencia? No. Son muy caras. Está bien o barata. Vamos a comprar esta licencia que es medianamente económica. Popularidad. Vamos a comprar esta licencia. ¿Sí? Aparte me da para hacer dos juegos. ¿Quieres reemplazar el nombre? No, no. Quiero reemplazar el nombre. Los piratas que no eran del Caribe. PC. Para Apple. Vamos a poner este para allá. Compramos licencia. No hay licencias todavía para... Para... Anticopia. Todos los idiomas. Mira, este juego ahora me sale 100.000. A poquito se va aumentando los costos. Porque cada vez... Al tener cada vez más características. El motor gráfico y al ir después añadiendose divisiones de control de calidad y esas cosas. Todo se va encareciendo. La granja... El granjero que tenía perros. Un millón. Superó la barrera de un millón. Y el otro seguro va a llegar a Age of Rex. Seguramente va a llegar a los 500.000. Vamos a investigar nuevos géneros. Dios mío. Qué rapidez. Uno de sus juegos ha alcanzado suficientes puntos de sonido. Ahora dispone del estudio de sonido. Bien. ¿Qué se me habilitó exactamente? Estudio de sonido. Y... Solo eso nomás, ¿no? Sí. Todos con la misma imagen. Habilidad y plataforma. Vamos a... A... Asociarnos con Microsoft. 86. Cada vez mejor, ¿eh? Yo te juro que estoy... A mí... Yo no sé si esto es... Algún error, ¿o qué? ¿Qué pasó? Subempleados quieren más equipos de música. Eh... Señores... Empleados. Ustedes vienen a trabajar. No a escuchar música. La tusa me escuchan en su casa. Déjense de joder. Quizás la música del juego les parezca un poco repetitiva. Porque creo que tiene dos o tres bandas sonoras nomás. Por lo general yo suelo... Apagar la música y pongo otras de fondo. Pero como no me gusta el... Copyright... Lo dejo así. Vamos a lanzar. Quizás muchos vean que estoy haciendo muchos clics de aquí para allá. Pero bueno, porque hay cosas que las hago más rápido. Como ya conozco el juego en sí, en ciertas cosas... Las hago bastante rápido. Eh... A muchos quizás por ahí les parezca un festival de clics. Pero claro... Es como una especie de... Simulador, por así decir. Porque los juegos Tycoon generalmente son así. Son simuladores o... No sé si decir simuladores... No sé cómo se caracterizarían. Yo creo que serían como... No, no. Serían simuladores. Son como juegos de gestión generalmente los juegos Tycoon. Juegos de gestión. Y acá este juego como que mezcla un poco de gestión con un poco de ir armando el estudio y esas cosas, ¿no? No sé si eso tendrá algún nombre en particular o qué. Ahora tiene suficiente dinero para producir sus propios juegos. Los costos son altos, pero vale la pena. Se me habilitan cosas que no... Que no necesito en este momento. ¿Por qué el control de calidad no se me habilito todavía? ¿Necesito el control de calidad? Control de calidad. ¿Esto qué es? Control de calidad. Mínimo 50 errores en un juego. Me está jodiendo. ¿Y qué tengo que hacer para que me habilite eso? ¿Qué tengo que hacer para... Tener esa cantidad de errores? Tendría que investigar esto lo antes posible. Podría hacer ya lo de la consola y ver qué pasa. Vamos a ver cómo va la finanza. El año pasado, en el 1980, que fue la fundación del estudio, ingresamos 1.800.000 y gastamos 1.560.000, debe ser. Y mis ganancias fueron de 262.000. Lo que pasa es que gastamos mucho. Hubo mucho entre gasto y ingresos. Fueron muy altos porque investigamos muchas cosas. ¿No es cierto? Los primeros años es todo pura investigación. Así que hay muchos gastos. Pero una vez que dejemos de gastar tanto en investigación, ya... Después cuando se crean las consolas también. Es mucho gasto. Hay años que seguramente vamos a estar en rojo. Pero obviamente por eso necesitamos tener una buena... Mirá, podemos pedir un crédito ya otra vez. Por 2.000.000, pero no lo voy a pedir ahora. No lo voy a pedir ahora. Vamos a hacer el perro que tenía poco. Ya va para 1.500.000 el perro. Y Age of Wreck también ya está por terminar. Tiene pocas ventas por semana. Vamos a actualizarlo igualmente una vez más. Por ahí llega a los 500. No, no sé. No, ya no creo porque tiene muy pocas ventas. Vieron que cada vez como que lleva más tiempo hasta para actualizar inclusive. ¿Cuántos juegos tenemos? ¿Cuatro? Cuatro. Podemos hacerlo más. Encima re buen... Como re buen puntaje. A continuación lo que quedaría pendiente sería... Ah, a ver un segundito. Quiero ver una cosa. Pará. Quiero ver qué me pide para el desarrollo... Ah, me olvidé que era 5.000.000 en efectivo. Tengo que tener 5.000.000 en efectivo para el desarrollo de consolas. Ah, ay, ay, ay. Mi límite de crédito es... 2.000.000. O sea, puedo pedir 2.000.000. Debería esperar que me aumente un poquito más el límite de crédito. Sacar un préstamo en el banco. Y podría comenzar con la consola. O... Mudarme a un estudio mejor. La... Yo creo que sería... Yo creo que lo mejor en este momento sería lanzar la consola. Yo creo que esa sería la prioridad. Y una vez que lancemos la consola... Ya... Podríamos pensar en mudarnos a un estudio más grande. Mmm... Yo creo que la prioridad podría ser la consola. Podríamos sacar un préstamo... Ahora cuando nos permitan tener un préstamo más grande... Y cuando lancemos... Podría lanzar unos 2 juegos más y... A ir a apuntarle a lanzar... A desarrollar la consola. ¿Sí? Lo que pasa es que también tengo que tener un buen... Dinero en el banco. Eso es muy importante. Porque... Eso va a poder... Eso quizá genere... Números rojos. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a ver cómo vamos el balance anual de este año. Mirá. Acá nos dice... Balance anual de este año... Casi 2 millones generaron nuestros juegos. 93.000 del motor... Del primer pago que nos hicieron por el motográfico. Y acá nos dicen los gastos... Desarrolladores... Empleados... Otros costos... Investigación... Y... Total... Tenemos una ganancia hasta ahora de 1.030.000 casi. Los piratas que no eran del Caribe... Ya generó bastante. Yo creo que este va a ser récord, eh. Los piratas del Caribe. Porque fue un poquito mejor que el granjero. Vamos a participar... No vamos a ser en el chiquito porque es demasiado el otro. Vamos a ser el de los piratas. Aparte también nos da muchos fans. Prácticamente recuperamos lo que nos había sacado por el peor juego del año. Qué bronca que me dio eso. Bueno, Age of Rex ha salido del mercado... Y nos ha dejado unas ganancias de 458.000. Buenísimo. Hay muchos temas. 600... 167 temas, perdón. Vieron que ahí aumentó un poquito acá en los corazones porque... Como que hicimos una presentación en... En el supuesto E3. No hay investigación. Eso es para el motográfico. Bueno. Creo que llevamos como una hora. Vamos a dejarlo por acá. Espero que... Les guste. Y nos vemos en el siguiente capítulo de esta edición de este... De este juego. Y para ver qué rumbo toma... Nuestra compañía Groxcom. Que está en pañales todavía. Pero ya tuvo 5... 5 juegos, ¿no? Ya tuvo... Ah, 4. No, no, no. No, no eran 5. ¿Cuántos juegos hicimos? Hice 4 juegos. Yo pensé que había hecho más. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, hice 4 juegos. Y fueron buenos. Aunque del primero me tiró que... Fue el peor juego del año. No sé por qué hicieron eso. Para mí que estaba arreglado. Para mí estaba arreglado. Pero no se preocupen porque en la secuela le van a venir... Le va a venir con todo. En la secuela podría llegar a ser... Uno de los mejores juegos del año. Eso espero. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y... Hasta la próxima.